Avanzan los trabajos en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca por parte de INDERBA tras encuentro con voceros de este sector del deporte en Barranca Bermeja a principios de semana. Así como se han hecho en otros escenarios deportivos de la vía deportiva, se vienen adelantando tareas de mantenimiento al estadio de softball. Esas tareas consisten básicamente en el mejoramiento de la malla, del backstop y la malla perimetral entre los dogouts. Se pretende o se va a realizar precisamente pintura tanto de los muros base de la malla y pintura de la gradería, así como pintura de las zonas de circulaciones comunes. Según lo acordado en la reunión celebrada el pasado lunes, entre directivas del Instituto y dirigentes de softball, de inmediato iniciaron los labores de mantenimiento y adecuación del estadio. De acuerdo a unos compromisos que se establecieron en una reunión que se tuvo en el INDERBA el pasado lunes, y como les comentaba, la invitación a los clubes de que se afilien, de que tramiten su respectivo reconocimiento deportivo y se afilien a la Liga Santanderiana de Softball para de esa manera fortalecernos como gremio y de esa manera poder aspirar a apoyos que el INDERBA en este momento está dispuesto a brindarnos. El lunes, bueno, el lunes fue la reunión en horas de la mañana, hasta el momento hoy jueves no tengo información de que algún club se haya acercado a las oficinas del INDERBA a pedir la asesoría. Reitero la invitación a que se acerquen, por favor, para avanzar en ese aspecto y poder mejorar las condiciones del gremio softballístico a nivel local y departamental. El uso del recinto deportivo será para los clubes que lo requieran siempre y cuando obtengan el reconocimiento deportivo con asesoría de funcionarios de INDERBA para dicho fin.